¿Qué es la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Electrónica? Es de gran importancia también que los estudiantes y los funcionarios y los docentes se informen en este proceso de elección al director tan relevante como lo es el director. Para empezar, les presento al estudiante Tila Corteo, estudiante de agronegocios, delegado del tribunal que se encargará de ser el moderador de este debate. Damos por iniciado, muchas gracias. Buenas tardes a los miembros de la mesa principal, a ustedes compañeros estudiantes y al público general. Antes de dar el inicio formal, quisiera aclarar por unos pequeños puntos. Lo primero es sobre la salida de emergencia. Está allá en mano izquierda, en mano derecha. Dado cualquier acontecimiento, todos los que estamos acá debemos de abandonar la instalación por ese sector. Luego, es muy importante explicarles la dinámica de las preguntas, cómo se van a hacer las preguntas en el debate. Los primeros puntos, los candidatos van a tener un periodo para exponer sus ideas. Ese periodo es el que ustedes deben aprovechar para formular sus preguntas. En este pasillo va a haber compañeros de su asociación con unas boletas. Las boletas incluyen su nombre, la persona a quien va a ir dirigida la pregunta, y un espacio para que formulen las preguntas. Entonces, para que quede claro, el tiempo que tienen para formular preguntas es cuando ellos hacen sus exposiciones. Cuando ya ellos concluyan, los miembros de la asociación van a reunir todas las preguntas que se hayan formulado. Las van a discriminar entre todas para escoger cuarentares, algunos inconvenientes, estos son los tipos de situaciones que se pueden presentar. Entonces, también se les necesita hacer claros, directos, consistiosos y respetuosos en las preguntas que formulen. Entonces, damos inicio con el primer punto de este debate. Para esta parte, los candidatos van a tener diez minutos cada uno para presentar sus propuestas a la comunidad del Cielo y al público en general sobre qué pueden llegar a hacer si acceden a la dirección de la escuela. Vamos a iniciar con el licenciado Miguel Ángel Hernández. Tendrá diez minutos para presentar sus propuestas, presentarse. Un compañero va a estar ayudando con una alarma. Cuando le queden dos minutos, va a sonar para que lo tenga presente. Y entonces les doy el problema. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Le agradezco profundamente a la Asociación de Estudiantes de la Carrera el haber realizado pues esta actividad que me parece muy provechosa y enriquecedora para nuestra escuela para formar opinión porque tenemos en este momento una situación muy importante que es la elección del director donde tenemos que realizar pues todo un proceso de escogencia de los designios de la escuela en manos y en hombres o en los cumbres de una persona que les va a representar a ustedes como director de escuela. Para mí es muy importante pues entonces presentarme acá y sobre todo pues porque tengo bastante tiempo de estar en la escuela laborando y hace más de 25 años estar lidiando pues día a día con los problemas del maneje de la parte curricular detalles de cursos, detalles administrativos, etc. a partir de una gran cantidad de labores que realizamos los profesores no solamente somos docentes, también hacemos labores administrativas y tenemos entonces que ocupar una gran cantidad de cargos a lo largo de nuestra historia en la institución cargos que nos van dando cierta experiencia para poder llegar y decir bueno, yo puedo presentar mi nombre como director de escuela. ¿Me regalará? ¿Me regalará? Entonces esto me da a mí bien para llegar y presentarme a la escuela como candidato a director de escuela para el periodo 2015-2019. Yo creo que cumplo con los atestados suficientes para representarlos a ustedes creo que tengo la madurez, creo que tengo el conocimiento para llegar y afrontar los retos de la dirección o que una dirección llegue a representar sobre todo porque son retos difíciles muy diferentes a los que vienen siendo los retos que yo he tenido como profesor como profesor yo tengo que lidiar con exámenes tengo que lidiar con juices muchísimas veces por dentro hay que lidiar con situaciones muy particulares que ustedes ya conocen y le dan a uno un trabajo cotidiano que bueno, pues que no tiene para eso le pago pero uno que se hace acá la dirección es diferente la dirección es trabajar con una escuela y cuando trabajamos con una escuela trabajamos con un grupo tiene que ser un grupo de estudiantes tiene que ser un grupo de profesores tiene que ser un grupo de profesionales de compañeros administrativos que lleguen y saquen una tarea y se saca la tarea en conjunto entonces en vista de esto yo pienso que si nosotros realmente somos una escuela y somos un grupo podemos ir adelante y podemos luchar peleando por alcanzar los objetivos que nosotros mismos nos hacemos la motivación de presentarme como candidato a la dirección de escuela es porque yo estoy convencido que les puedo orientar a ustedes una gestión basada en el compromiso en el liderazgo, en el trabajo en grupo y en un ambiente laboral sano si esas cuatro cosas que están ahí no se cumplen en una dirección de escuela el barco que empieza a naufragar no va por un buen camino y yo sé que ustedes quieren que el barco vaya por un buen camino y yo creo, estoy convencido que tengo las facultades para llevarlo a buen puerto siempre y cuando, eso sí, me acompañe la gente si me acompañan los administrativos, los personales administrativos si me acompaña el personal docente si me acompaña los estudiantes es factible poder soñar y poder llevar las cosas a buen cuerpo la propuesta mía se basa en siete aspectos fundamentales que como director de escuela uno debería de hacer ustedes deben de preguntarse hoy cuáles son las características que debe tener un director de escuela para que esta escuela esté mejor dentro de cuatro años qué es lo que debe hacer, cuál es el trabajo que debe realizar ese director de escuela para promover en los estudiantes en los administrativos y en los docentes oportunidades adecuadas para desarrollarnos yo quiero desarrollarme como docente un administrativo sé que quiere desarrollarse como administrativo y evidentemente el estudiante viene aquí para desarrollarse como estudiante para ser el mejor, el mejor de todos porque la calle, porque en empresa se lo van a exigir y yo creo que la escuela de electrónica ha demostrado a través de los años que tiene esas características de llegar y dar lo mejor de lo mejor y envía muy buenos profesionales, excelentes profesionales a la empresa, a las instituciones, a laborar y eso nos engrandece a nosotros, engrandece la institución y engrandece Costa Rica esas siete propuestas se basan en primero, una gestión curricular adecuada la gestión curricular tiene que ser algo de todos los días en la escuela la gestión curricular es la piedra angular, la columna vertebral de nosotros si ustedes vienen aquí por un currículo vienen aquí para llevarse un título, el mejor de todos y si ese título está flojo, si ese título está rinqueando si no está bien la gestión curricular, todos perdemos la gestión curricular es de todos los días yo propongo que debe de haber una comisión permanente de profesores que estén vigilando el currículo un día a día ¿qué es vigilar el currículo? vigilar que el contenido de materia de los cursos sea el correcto vigilar que nuestra metodología sea la correcta vigilar que la evaluación sea la correcta esto es gestión curricular y eso se logra, no el director, lo logra la escuela ¿cómo? a través de grupos de trabajo a través de cátedras para llegar y lograr un control adecuado para que todo marche bien muchos de los problemas de la escuela se resuelven si hay una gestión curricular adecuada organización en la escuela necesitamos mejorar el consejo de escuela el consejo de escuela debe de ser algo más probativo entre los diferentes grupos que representan el consejo de escuela o que están representados en el consejo de escuela estudiantes, administrativos y docentes el consejo de escuela no es solamente llegar ahí y votar el consejo de escuela es que hay que ir a pensar es que hay que discutir los designios de la escuela y adicionalmente como ya les dije que el trabajo en cátedras hay una cátedra que está funcionando en la escuela más o menos funcionando ahí a golpes y salto más o menos va para adelante las otras cátedras no están funcionando tienen que funcionar las cátedras tiene que haber una cátedra en el área de control tiene que haber una cátedra en el área de comunicaciones tiene que haber un área de digitales tenemos nuestra cátedra y es la que más o menos de ahí va para adelante pero si todas las cátedras y todos los procesos que nos sintonizamos en una misma frecuencia lograremos grandes cosas y nosotros trabajamos en cátedras relaciones humanas y clima de trabajo no se puede hacer nada si las relaciones humanas no están bien tanto al interno de la escuela con el personal docente el personal administrativo con los estudiantes peleando no se llegan a ningún lado hay que llegar y saber resolver los problemas relaciones humanas clima de trabajo importantísimo armonizar las relaciones interpersonales con el sector estudiantil en estas semanas que he estado trabajando y que he estado hablando con los profesores y hablando con los estudiantes ese es un punto yo pienso que importante entonces bueno hay que armonizar ¿cómo se armoniza? se armoniza a través del diálogo se armoniza a través de puentes aquí no le voy a mentir aquí no hay una madre y santa madre Teresa de Jacuta para ponerlo a base pero yo pienso que si una persona con inteligencia entiende puentes y entiende opciones de diálogo puede realizar mucho en esta armonización promover el éxito de los estudiantes el estudiante acá tiene que ser exitoso ¿y cómo se logra un estudiante exitoso? un estudiante con oportunidades un estudiante que que pueda llegar y lograr muchas cosas internacionalizando y logrando buenas cosas con el currículum subir la moral de la escuela es un estudiante importantísimo subir la moral en la escuela la escuela tiene que tener un acta moral administrativos profesores y estudiantes deben de sentirse orgullosos de pertenecer a la escuela de electrónica si uno no se siente orgulloso de pertenecer a la escuela de electrónica vamos por un mal camino nosotros deberíamos de llegar y lograr que cuando un estudiante se gradúe de acá se gradúe con todo el orgullo que pueda tener y que cuando llegue y traspase el ocho mojo no diga cantar lo nuevo porque tenemos eso tenemos estudiantes que lamentablemente en términos de moral se van con su título pero hasta se van desmoralizados ¿cómo se logra eso? trabajo en equipo si todos vamos juntos podemos hacer mucho planificar estratégicamente el norte de la escuela todo esto se logra si hay planificación si hay una planificación estratégica si tenemos un plan a cinco años o a diez años los planes ingeniales son para eso no son simplemente para decir tenemos tantos profesores etcétera y que va a gastar tanta plata no es la pregunta es ¿qué quiere la escuela? ¿qué quiere la escuela? ¿cómo nos queremos ver en cinco años? ¿y cómo nos queremos ver en cinco años? empezamos el camino caminando hoy diciendo nosotros queremos una escuela de esta forma ¿queremos eso de investigación? bueno hoy no dentro de cinco años ¿queremos llegar a tener un currículo fuerte? bueno empecemos a trabajar hoy es trabajando hoy como empezamos a lograr eso el director no es el que va a hacer las cosas el director es simple sencillamente el medio para uno de los medios para lograrlo tiene que ser todos y cada uno de nosotros los que logremos poner ese granito de arena con la finalidad entonces de establecer este norte que quiere la escuela les agradezco muchísimo la atención muy amable le agradecemos a don Miguel por sus palabras y su presentación le recuerdo que este es el periodo para formular sus preguntas bueno anda la mano y los compañeros les solicitan el documento para que las presenten ahora les damos el micrófono al máster Francisco Navarro para que haga su presentación buenas tardes muchas gracias por asistir a esta convocatoria de la asociación de estudiantes es muy importante que ustedes estén aquí que se vuelven un criterio y el éxito de la decisión del director pues justamente pasa por la participación y la transparencia en el escondeo y las notaciones que ustedes van a realizar y esta actividad pues va a fortalecer el criterio de la decisión que ustedes van a utilizar pues voy a presentar hacer mi presentación la presentación primero va a dar una yo mucha gente no conozco entonces decidí hacer una pequeña presentación personal para que me conocieran y luego vamos a ver los desafíos que considero son importantes para el español en la parte del perfil académico pues yo soy ingeniero en electrónica también tengo el grado de licenciatura soy egresado de esta escuela en los años 90 en los años 90 cuando me ingresé pues estuve trabajando dos años en la institución en la escuela y posteriormente salí al sector privado en el sector industrial donde estuve 15 años desempeñándome tuve la oportunidad en este tiempo pues de obtener una maestría en administración de empresas y una maestría en computación que es del tecnológico es el perfil académico en la parte del perfil docente pues tengo 14 años en docencia aquí en tecnológico soy profesor investigador tengo el grado de catedrático que lo que yo digamos de sus 12 años recientemente pues puede pasar a catedrático en la escuela pues sabemos en este momento tres catedráticos Néstor Hernández la doctora Paola Vega continuando con el perfil docente si se escucha ok ahí continuando con el perfil docente pues a partir del 2011 cuando vino la empresa Nacionalismo a instalar oficinas aquí en Costa Rica para atender Centroamérica y Sudamérica pues logramos un convenio para convertirnos en la academia de la Piu Nacionalismo esto nos ha permitido tener licencias académicas equipamiento para laboratorios cursos y certificaciones a estudiantes que les ha permitido una mejor incorporación en el sector laboral luego también fui coordinador del curso de proyecto de graduación durante cuatro años de 2010 al 2013 tiempo en que tuve un énfasis principal trabajando con estudiantes que se incorporaban al sector laboral y dejaban su proyecto de graduación entonces hicimos un plan un trabajo especial para recuperar estas personas que solo les faltaba el proyecto de graduación para obtener su título también trabajé en la comisión de revisión curricular en el 2011 pues cuando nos incorporamos también en la parte de acreditación me pareció que era un punto vital sobre todo comparando las cargas que tenía nuestro plan de estudios respecto a planes internacionales ya más adelante vamos a tocar un poquito más de esto y pues me siento muy contento que del trabajo que realizamos ahí durante cinco años prácticamente pues quedó trasmada esa reforma curricular y la posibilidad de reducir el ciclo de graduación de los estudiantes y también desde el 2011 pues soy coordinador de la comisión de acreditación ante los canadienses el CAB proceso que ya inició para hacer la reacreditación de nuestro plan de estudios en abril del próximo año en el perfil de investigador pues he participado en algunos proyectos de investigación aquí pongo pues dos destacados que uno es el E.coli que fue el diseño de un biosensor para la medición de la calidad de agua eso fue en el año del 2008 al 2010 y otro proyecto que es el se denomina IBRID que es un sistema integrado para el desempeño de puentes del 2012 al 2015 con un impacto digamos interesante en la realidad de las necesidades de nuestro país pues a través de este proyecto se logró un convenio con el CONAVI para asistirlos a ellos en las cosas que tienen que resolver y a través de los proyectos de investigación pues se han dado siete publicaciones de artículos en revistas indexadas como parte del perfil de investigador en mi experiencia profesional como les decía pues luego de graduarme estuve dos años en la institución y me incorporé al sector industrial durante 15 años no obstante en ese tiempo siempre estuve vinculado con la institución mucho tiempo pues no sé si ustedes lo sabrán pero nuestro vice rector de docencia fue el director de la escuela entonces él me solicitaba que diera un curso prácticamente eran un curso los sábados para un plan de transición de bachillerato de la licenciatura y pues me mantuve vinculado con la escuela en estos 15 años en el sector industrial pues diez de los cuales estuve digamos generando esa experiencia laboral en actividades de mantenimiento de proyectos de diseño y ingeniería y los últimos cinco años en actividades de división de procesos productivos y en esta experiencia profesional relacionada a la parte de la academia pues y también profesional pues tengo una certificación como doctor de sistemas de gestión de calidad de ISO 9001 también tengo una certificación que se denomina Six Sigma Plag Bell que es una metodología para el análisis estadístico de procesos de datos y una certificación que se denomina CLAP que es un desarrollador asociado en la parte esta de LabVIEW de National Instrument como soporte para la academia de LabVIEW de la escuela ¿ok? muy bien entonces ahora pues quiero hablarle de los desafíos estos desafíos son los que yo visualizo orientarían mi gestión en la dirección de la escuela ahora estos desafíos tienen una son digamos una visión estadista o sea desde mediano largo plazo la parte operativa pues es importante hay que resolverla hay que atenderla pero yo pienso que el tiempo de la dirección no debe ser consumido por cosas operativas sino que el tiempo de la dirección debe estar poniendo esos esfuerzos a lograr esas orientaciones que tiene que llevar a la escuela y toda esa parte operativa pues hay que entenderla y hay que escuchar a las personas sobre todo más que estar inventando actividades que tal vez a veces resultan artificiales para poder tener algún logro más bien hay que escuchar las necesidades de las partes interesadas los estudiantes del sector administrativo etcétera y tal vez respuesta cuatro desafíos en gran parte mejorar los indicadores de graduación y crecer en la matrícula de estudiantes ya vamos a ver datos que respaldan esto la calidad y el rendimiento académico responder a las necesidades de la realidad nacional y adecuar las dadas administrativas y de soporte técnico a las nuevas exigencias que tendremos por la nueva infraestructura entonces empecemos por los indicadores de graduación debemos mejorar este es un gran desafío aquí digamos está la parte más importante que les concierne a ustedes debemos mejorar estos indicadores de graduación incrementando la cantidad de graduados por año y reduciendo el ciclo de graduación de los estudiantes naturalmente debiera ocurrir de que la cantidad de graduados por año va creciendo digamos año con año quinquenio cada década si nosotros observamos los números de los últimos cinco años más bien llevamos una tendencia de creciente de graduados si nos tomamos si nos posicionamos en el 2011 o sea quiere decir que año con año cada vez vamos ganando menos gente este es un problema muy serio que nosotros tenemos que resolver porque una actividad que no crece está en problemas y sobre todo preocupante en una participación de las mujeres las ingenieras en electrónica son muy buenas ingenieras que ha quedado más que demostrado pero observen tienen una desde el 2007 lleva una tendencia decreciente la cantidad de mujeres ingenieras graduadas en nuestra escuela ese es un problema que tenemos que resolver y prestarle especial atención si observamos esto como una variación porcentual año a año observamos que en los últimos cinco años pues hemos decrecido un 4% como les decía en vez de crecer estamos decreciendo y cualquier actividad sea la que sea si decrece es porque existe un problema tenemos que seguir creciendo respecto a la reducción del siglo de graduación también es preocupante respecto a los dos minutos oh como ya terminé a los cuantos minutos ah los dos minutos bueno vamos a continuar la reducción del siglo de graduación vean esto es un aspecto muy muy importante si nosotros observamos los datos del 2007 al 2014 tenemos un acumulado de que el tiempo que le está tomando a los estudiantes en graduarse es prácticamente ocho años y ha pasado de siete a ocho años del 2007 al 2014 esto los pone en serie de desventaja por ejemplo respecto a profesionales que se gradúan en las universidades privadas que obtienen un bachillerato a los cuatro años típicamente se pueden incorporar al sector profesional ustedes aquí en promedio estarían logrando los ocho años mejor calidad mayor preparación académica un grado diferente pero en el momento de graduación respecto a su generación ellos les llevan cuatro años de experiencia profesional quiere decir que los estamos poniendo del ventaje y lo otro es la reforma curricular entonces espero espero a través de las espero a través de las preguntas el poder ir evacuando la propuesta de los desafíos esos cuatro desafíos de esos cuatro vimos el primero falta la parte de la calidad académica la de investigación y la de la parte administrativa muchas gracias por su atención agradecemos a don Francisco por su presentación y por sus palabras de nuevo recordarles que este es el periodo que tienen para formular preguntas de momento no se han recibido ninguna entonces para que lo tengan presente y continuamos con el segundo punto del debate a continuación se leerán tres preguntas formuladas por la mente directiva de la asociación de estudiantes de ingeniería electrónica yo leeré cada una de las preguntas y cada uno de ustedes tendrá tres minutos para la respuesta al leer la primera pregunta el primero a responder será don Francisco y posteriormente don Miguel la segunda pregunta se leerá responderá don Miguel luego don Francisco y para la tercera pregunta siempre tendrá la orden don Francisco y por último don Miguel entonces procedo a leer la primera pregunta acumulada por la pregunta directiva pregunta existe una problemática de sobrepoblación en la carrera estudiantes se atrasan por la falta de cupo y el nuevo edificio estará listo en dos años o más contemplando la falta de personal y hablas disponibles en este momento ¿cómo haría usted para solucionar esta situación asegurando la calidad de los cursos? ¿se da entonces el micrófono? oye les voy a contestar una pregunta con datos para que basemos la respuesta en datos y no hay las preguntaciones ¿se da entonces ponemos con datos ¿no? ¿se da entonces no? ¿se da entonces Gracias. Si nosotros observamos los datos, esto representa desde el 2012 el ingreso que ha tenido la escuela. Si ustedes observan, nos hemos enfocado. Y este ingreso incluye la parte de San Carlos. O sea, que si tomara no solo la parte de las instalaciones en Cartago, realmente hemos tenido un decrecimiento de la cantidad de estudiantes. Este gráfico nos muestra la cantidad de estudiantes que se han matriculado semestre a semestre. Y notamos que va en decrecimiento. Uno esperaría, pues, si va decreciendo la población estudiantil semestre a semestre matriculada, es porque se está incrementando la graduación de los estudiantes. Y no es cierto. La graduación, más bien, se está reduciendo. ¿En cuánto se ha reducido la población estudiantil? En los últimos siete años, en la cantidad matriculada de gente, semestre a semestre, estamos con un decrecimiento de un 22%. O sea, quiere decir que hay gente que está abandonando. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema de la sobrepoblación? Aquí está. Aquí hay un indicador muy interesante que se llama eficiencia terminal. Este indicador, que es un indicador internacional, compara la proporción de estudiantes que se graduan por año respecto al ingreso de su generación. Entonces, da como una relación de entrada-salida. ¿Cuántos estudiantes están saliendo del programa respecto a cuántos estudiantes están ingresando al programa? Y vean que nosotros, en un acumulado, tenemos una media del 64%. ¿Qué quiere decir eso? En el aspecto de la sobrepoblación. Que estamos siendo poco eficientes. Y tenemos un tema ahí de ineficiencia por los fondos públicos. Esta ineficiencia nos provoca de que al graduar más o tener esa eficiencia del 60 y pico por ciento, año con año, a la vez más ingresos que graduados, vean que es más o menos un 30%. Quiere decir que en un periodo de tres años, es como si tuviéramos una matrícula del 100% acumulada. Ahí está el problema de la sobrepoblación. Entonces, tenemos que resolver este indicador de eficiencia terminal. Tenemos que ser más eficientes al graduar nuestros estudiantes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Incrementando los desafíos. Incrementando la cantidad de estudiantes que tenemos que graduar y reduciendo el ciclo de graduación de los estudiantes. Para eso, muy importante la reforma curricular en la que se trabajó, porque reduce la carga de créditos y horas y además les permite la barcelona rápida. Bien, las abuelitas y los papás que ustedes han dicho, que probablemente lo han escuchado muchísimas veces, que es que no se puede hacer chocolate sin buen cacao. Y ustedes están pidiendo una respuesta sobre la sobrepoblación, sobre mantener la calidad de la escuela. Y mi respuesta es la siguiente. En el plan de trabajo mío, establezco que siento que es factible, totalmente factible, que en la escuela abra algunas otras alternativas para cursos, por ejemplo, en la noche. Con eso, nosotros, con recursos similares en la escuela, sin necesidad de llegar y establecer compra de nuevos equipos, más profesores, más personal docente o nuevas instalaciones, perfectamente podríamos darle un mejor uso a las instalaciones que tenemos en este momento en la escuela y que son esas. Y se resolvería lo inmediato que es lo que quieren ustedes, más cursos, casualmente, para poder llegar y avanzar más rápido en la carrera. Si a mí no me permiten matricular un curso y yo tengo que esperar un semestre, ahí está el retraso. Este es el retraso, simple y sencillamente. ¿Cuántos de ustedes no han dejado de poder matricular un semestre normal, lo que ustedes querían? Simple y sencillamente porque llegaron a la matrícula y no hay cursos. Entonces, hay que ofrecer los cursos, hay que ofrecerlos. Pero, si yo llego y le digo a las autoridades, necesito más equipo, si le digo, necesito más laboratorios, construyeme un edificio mientras construimos el otro, no se puede. Solución inmediata, esa es una. Trabajar sábados, ¿se puede? Bueno, pues, podría ser. Hay que convencer, yo les dije, esto es trabajo en equipo, y esto hay que convencer, hay que convencer a un profesor que tiene que venir un sábado. Yo atendí en su momento, en un trabajo de extensión, un proyecto con fundación, con personas exadictas del hogar de hogares CREA. Gente que quería llegar y tener una capacitación para incorporarse con mejores opciones al trabajo, al mercado. Quería tener, ellos querían venir aquí y tener un título que diga era tecnológico. Lo atendí domingo, durante ocho meses. Y vine aquí, domingo, todos los domingos, sacrificando, muchas veces el domingo de mi familia, casualmente porque era urgente que esas personas vinieran, porque no podían venir otro día, no podían venir lunes. Ellos trabajaban, algunos eran choperes, otros eran bodegueros, otros eran, tenían diferentes trabajos, ellos no les pueden dar permiso. Y muchas veces ni siquiera podían venir de noche. Teníamos que venir domingo. ¿Cómo se hace eso? Pues con cariño, se hace con ganas de hacer las cosas, se hace con ganas de llegar y participar. En la noche se puede dar cursos, si bien se puede dar cursos, se puede llegar y utilizar los recursos de la escuela en aras de darles a ustedes mayor cantidad de opciones académicas. Sábado se puede hacer también. Muchas gracias. La segunda pregunta planteada por los compañeros es la siguiente. El incumplimiento de labores de los profesores en aspectos como llegadas tardías, desconocimiento y hubo omisión de temas del programa de curso, evaluaciones que no se entregan a tiempo y notas finales congruentes con las evaluaciones realizadas, entre otros. Es una situación que afecta el correcto aprendizaje de los estudiantes de la carrera y puede llegar a afectar a los procesos de acreditación. ¿Qué medidas tomaría usted para cambiar estas situaciones y evitar que esto continúe presentándose en nuestra escuela? Se oye el micrófono a Don Ferozista. A Don Miguel. Gracias. Bien, respondió otra vez. Entonces, darle respuesta a esta pregunta. En esta situación, bueno, pues yo creo que todos los profesores de una u otra manera, pues no somos perfectos. Tenemos que resolver ese tipo de situaciones inconvenientes en el día a día. Algo que se entregotable, una palabra maldicha en determinado momento, alguna situación de estrés, etcétera, etcétera. Todos somos humanos y todos llegamos y después tenemos ese tipo de situaciones. ¿Cómo resolver esto? Bueno, diálogo. Diálogo es muy importante. Pero la institución nos ofrece a nosotros el reglamento de enseñanza-aprendizaje, que es casualmente enorme, toda la forma en la que se puede llegar y dar los reclamos de los estudiantes para canalizarlos por una vía legal. Pero ese es el extremo al que nadie quiere llegar, porque el estudiante no quiere llegar a eso. Yo estoy seguro, porque el estudiante llega y siente miedo. El estudiante siente temor de llegar y firmar un papel y después, bueno, qué torta. Le voy a caer mal a toda la escuela. Le voy a caer mal a todos los profesores. ¿Cómo se logra trabajar con esto? Bueno, si tenemos un currículum fuerte, si tenemos cátedras que estén trabajando y que estén controlando el currículum, los profesores tienen poca escapatoria de dar materia que no es, o dar materia más o menos, porque estaría la cátedra autocontrolando casualmente el trabajo de los profesores. Ese es el lazo de control que le obliga al profesor casualmente a llegar y mejorar entonces en su trabajo. En ese caso, entonces, ahí ya nosotros podríamos resolver mucho del problema si nosotros trabajamos eficientemente en cátedras como grupo, como escuela. Ahora, la entrega de trabajos, etc., bueno, eso es responsabilidad. Hay que mejorar la responsabilidad de los profesores, hay que acordarles. Ahí está la mano del director, el director tiene que llegar y saber llamar a un profesor y decirle, mire, me está entregando tarde los exámenes, mire, no puede estar haciendo esto. Yo pienso que con buenas palabras y con buen diálogo, pues se puede lograr mucho casualmente. Y ahora, como director, si ya toca llegar y que un estudiante o que un grupo de estudiantes llegue a quien quiera aplicar el reglamento de enseñanza-aprendizaje y si hay que llamar a un profesor, porque ya es demasiado, entonces, pues, el labor del director llegar a sentarse con él y decirle, mira, está pasando esto, 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 y esto es lo que viene, y ya es otro ambiente. Yo creo que con los dos primeros, con las dos primeras opciones, un profesor debería sentirse satisfecho, que tiene las oportunidades necesarias para mejorar y para aclarar su situación. Y si ya no quiere, pues, entonces sería lo siguiente. Ya es una culpa del director, ya eso es porque, pues, el profesor lo buscó. Pero, este, ya entraría, pues, entonces en una situación de aplicación del reglamento. Y como director, si hay que entender algo de eso, pues, pues, se atiende. Yo no digo que se va a perseguir al profesor, eso jamás. Entonces, primero el diálogo, pero las cosas tienen que cortar por lo recto y tenemos que lograr un balance. Claro, está previo estudio conveniente, ¿verdad? Y que lo están diciendo los estudiantes, pues, evidentemente tienen peso que representan. Gracias. Justamente este punto, yo lo incluyo dentro de los desafíos que tenemos en la escuela, en la parte de promover una cultura del servicio al cliente y la evaluación continua que tenemos que hacer para buscar oportunidades de mejora. En este punto, a los profesores y en las actividades de investigación nos cuesta reconocer que estamos prestando un servicio. Es algo que no tenemos vinculada en nuestra cultura. Y esta prestación de servicio, se supone que las cosas se hacen bien, que se dan las 16 semanas de lecciones, que se deben los contenidos del temario, que se hacen las evaluaciones que se deben hacer, pero no existe una evaluación sobre cómo se prestó el servicio. Y a mí me parece que es una clave muy importante y yo la incluyo en los desafíos que tenemos en la escuela. Tenemos que tener un método de evaluar si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y si lo podemos mejorar. Mientras no lo evaluemos, vamos a estar suponiendo que lo realizamos bien. Pero no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Al respecto, los estudiantes al principio del semestre presentaron justamente en el consejo los resultados de una encuesta que hicieron buscando algo así, tratar de evaluar cómo se está prestando el servicio y fueron duramente criticados en el consejo de departamento. Yo les quiero decir que esas propuestas son parte de lo que deben alimentar la mejora que se tiene que impulsar en el departamento. Ahora, yo quiero decirles que mi estilo de gestión es pragmática y ejecutiva. O sea, si hay algo que no se resuelve, hay que darle respuesta. No se puede quedar ahí definidamente presentándose y presentándose semestre a semestre y semestre a semestre. Tenemos que encontrarle una solución y darle respuesta. Entonces, para esos casos, que yo imagino por dónde van las respuestas, veríamos cómo equilibrar la carga de los profesores de tal manera que tengan una parte administrativa y de docencia que esté equilibrada. Porque hay muchos profesores que tienen una carga docente que está sobrecargada, digamos, con más de 180 estudiantes. También buscaríamos, en aquellos cursos que sean problemáticos, tratar de incorporar a personas que tienen una forma diferente de atender estas actividades. Y en los casos extremos, obviamente, dentro de un marco de legalidad y de bases temporales, buscaríamos, por ejemplo, el acompañamiento del Departamento de Orientación y Psicología, que en el pasado ha demostrado ser efectivo en el seguimiento de las clases, acompañando a los estudiantes en las clases para detectar estas oportunidades de mejora, tanto para los estudiantes como para los profesores. Vean que son cosas concretas, específicas, que realizaríamos y en un tiempo definido, que no pasen semestres y semestres y siguen la misma situación. Muchas gracias. Procedo a leer la tercera de las preguntas. Otras escuelas destacan a nivel nacional con proyectos de investigación y extensión gracias a la identidad y trabajo en equipo que les permiten en los centros de investigación organizados y consolidados que tienen. Con esto, desarrolla proyectos importantes e incluyentes para los estudiantes. Además, tener identidad consolidada y una unidad académica real permite que se promueva el aprovechamiento de becas y pasantías que pueden ser aspectos importantes a la hora de buscar un empleo. ¿Qué medidas tomaría usted para consolidar la identidad de la escuela de forma que se promueva la investigación y extensión en la misma? Se da la palabra a don Francisco. En la parte de calidad y rendimiento académico, justamente menciono fortalecer la investigación vinculada al sector productivo. Actualmente nosotros realizamos investigación, hay diferentes áreas de investigación en la escuela, pero no necesariamente están vinculadas o fuertemente vinculadas al sector productivo y al sector de servicios de la realidad nacional. Tenemos que buscar que esa investigación esté vinculada con los desafíos que tiene la realidad nacional. De esa manera, vamos a lograr no solo los presupuestos internos de la institución, sino que vamos a lograr el apoyo de presupuestos externos. Por ejemplo, un caso exitoso en este caso son los casos de nanotecnología, que yo pienso que es la área de investigación que más éxito ha tenido con la vinculación a nivel nacional. También, en la parte de... debemos articular la integración de las áreas de investigación en la escuela. Nosotros tenemos áreas de investigación, pero estas áreas de investigación están trabajando por separado. No hemos detectado una necesidad real a nivel nacional que implique la integración de diferentes áreas de la escuela. Por ejemplo, una problemática que se presente, que sea un proyecto de investigación y una de las áreas de la escuela atiende una parte, otra área de la escuela atienda otra parte de esta investigación. Entonces, tenemos que buscar articular la investigación en la escuela y además integrarla. Eso, pues, creará un desarrollo muy importante para la escuela en la parte de la investigación. Dos aspectos muy concretos, articulación, la integración y la vinculación por las necesidades reales del entorno nacional. Muchas gracias. Un par de detallitos, nada más, con respecto a la pregunta anterior, hay algo donde yo estoy en desacuerdo con Francisco, y es que la cultura de evaluación del servicio al cliente, si tenemos una evaluación, ustedes la tienen, es la evaluación del productor. Y el director tiene, casualmente, parte también en la evaluación del director. Evaluación de ustedes y evaluación del director. Entonces, sí, detalle es que no estoy utilizando la pantalla porque no se me dijo en el debate que se podía utilizar en las preguntas, sobre todo, bueno, yo vengo aquí un poco a capela, ¿verdad? Bueno, entonces, hago la salvedad de que no, que no voy a utilizar en mis respuestas la presentación. Con respecto a la investigación, que es la pregunta concreta, ¿cómo se logra la investigación? Se logra la investigación y área de la investigación común es si hay dos cosas. Si hay un índice común, número uno, que varios funcionarios, varios profesores tengan esa necesidad de llevar la investigación adelante, y adicionalmente, sí existen, casualmente, los recursos para que eso se conjunte. Las áreas, las cátedras, son los lugares propicios, encargados para llegar y recoger a los profesores que tienen inquietudes en común. Y para mí, si las áreas entran en funcionamiento, el área es el que debe de propiciar, casualmente, el impulsar iniciativas importantes de investigación. Hay que cubrir el sector productivo. Estoy totalmente de acuerdo en eso, porque eso es muy importante. Pero también hay que cuidar de que la academia es la academia, y no tenemos que revolverla 100% con la industria. La academia no puede llegar y bajarle la frente 100% a la industria. Entonces, uno y otro. Hay muchas cosas académicas que no tienen, digamos, en este momento, un respaldo industrial. Y si nosotros nos esperamos solamente al respaldo industrial, nos perderíamos de muchas iniciativas de investigación muy provechosas, en los que yo estoy seguro que hay mucha gente interesada. ¿Cómo incorporar a los estudiantes en esta investigación? Igualmente, si nosotros llegamos y tenemos cátedras motivadas, profesores motivados, la invitación y el llegar a los estudiantes casualmente a formar parte de esos proyectos de investigación será casualmente un trabajo de todos los días, porque el profesor necesitará pequeños productos en los que pueden invitar a los estudiantes para que los estudiantes, vía proyectos, vía talleres, vía cursos de laboratorio, puedan desarrollar perfectamente iniciativas de investigación que apoyen la investigación del docente. Y esas iniciativas de investigación, no sé, puede ser a nivel, qué sé yo, de un concurso y que salga mejor ese es el premiado, ese es el que va a ir al proyecto de investigación. Y por eso los estudiantes pueden llegar y obtener puntos y ganar obviamente un laboratorio, ganar un curso. Pero es casualmente con un profesor motivado y con un profesor que tenga casualmente conocimiento para entonces lograrlo. Entonces implica capacitación, implica adicionalmente motivación. Si logramos eso, vamos a tener al esfuerzo de investigación para el futuro. Gracias. Agradecemos a ambos candidatos por sus respuestas. Seguidamente se realizará una ronda de preguntas entre los candidatos. Cada uno de ellos tendrá derecho a formular dos preguntas. Para ello, un minuto será para hacer la formulación de la pregunta, dos minutos tendrá el candidato, la contraparte para responder y luego cada uno tendrá 30 segundos para dar una contrarrespuesta. Entonces, cederé el primer micrófono a don Francisco para que él formule la pregunta. Antes de formular la pregunta, pues nada más quiero hacer los comentarios de él con la respuesta que me hizo el compañero Miguel respecto a lo del servicio al cliente. Pensar que la evaluación docente y la evaluación del director es servicio al cliente es desconocer realmente en qué se consiste en el servicio al cliente. Nosotros no evaluamos el servicio, estamos como docentes. Y eso es algo general en toda la institución. Vean que no existe una evaluación, por ejemplo, de cómo las personas son atendidas en los diferentes departamentos, recursos humanos o cualquier trámite, registro, ustedes lo podrán vivir. Se trata de vincular la cultura del servicio al cliente. Y el otro aspecto que quería rescatar es lo que mencionó el profesor Miguel, el no reconocer el vinculamiento del sector industrial con la investigación, pues también es no conocer la dinámica de la investigación. Justamente el caso de mayor éxito, que es el de la tecnología, ha sido justamente por esa vinculación del sector industrial con la investigación. Obviamente estamos en un ambiente académico, pero tenemos que realizar investigación o buscar realizar investigación sobre aspectos reales. ¿Ok? Muy bien. Mi pregunta es... ¿Ok? Mi pregunta es... ¿Qué piensa el...? Actualmente la escuela tiene tres programas de estudios, mecatrónica, ingeniería en computadores e ingeniería electrónica. ¿Qué piensa el profesor Miguel sobre que los programas de dicatrónica e ingeniería en computadores formen una escuela aparte? Gracias. Bien. Replicándole a Francisco, son dos situaciones. Primero, con respecto al servicio al cliente, se ha hablado mucho de la institución, casualmente de eso. Yo propuse una... en el tercer congreso, casualmente, y defendí una propuesta de servicio al cliente. propuesta que fue rechazada, casualmente, por la comunidad institucional en este marco del tercer congreso. Creo que no me entendió mi respuesta con respecto a la historia industrial. Yo nunca dije que lo desconocía. Lo que dije era que era importante, pero que adicionalmente no había que desconocer la parte académica, la investigación académica, que no necesariamente es con industria. Y eso es algo que debe tener muy claro una universidad. Porque si no, no seríamos una universidad. Yo creo que debemos depresionarnos nosotros de que formamos parte de una universidad. Bien. Con respecto a la pregunta que formula Francisco en cuanto a la creación de escuelas por parte de mecatrónica y de computadores, hay mucha pena que cortar ahí. Y resulta que son dos iniciativas de la escuela que nacen casualmente en el seno de electrónica. Y nacen como un área para fortalecer y diversificar lo que nosotros hacemos en electrónica. Nosotros somos electrónica los que estamos aquí. Y de ahí nace. Bueno, las áreas crecen. ¿Crecerá tanto para ser una escuela? Eso es lo que hay que determinar. ¿De acuerdo? Yo creo en este momento que electrónica es fuerte como la sumatoria de sus partes. Yo veo a mecatrónica fuerte con nosotros, a computadores fuertes, yo veo a San Carlos fuerte y electrónica fuerte porque va creciendo. Y va creciendo conforme nosotros vamos haciendo que la escuela llegue y tenga nuevos proyectos. Pero hay que tener mucho cuidado en el momento en que nosotros lleguemos a, como escuela, determinar si ya un área pues entonces toma forma casa aparte. ¿Tiene derecho a la mecatrónica y computadores de forma casa aparte? Sí, en tanto y en cuanto a su crecimiento lo justifiquen, que justifiquen la casa aparte. Ahora, ¿tenemos derecho nosotros como escuela de llegar y simple y sencillamente decir, porque a mí se me ocurre, tiene que formar casa aparte? Eso es otra cosa. Tenemos que pensarlo bien. Mi respuesta es, el consejo de escuela que representa a administrativos, a docentes y a estudiantes son los que tienen que llegar a estudiar y determinar cuál es la posición de electrónica con respecto a esta situación. No es del director, no es de una sola persona, es de escuela. Y si mecatrónica y computadores tienen que llegar a convertirse en una escuela porque así lo demanda su crecimiento, de pues, en buena hora, en el momento en que se pueda, los culpitas te ríen. ¿Se te va bien? Sí, gracias, sí. No, yo me he pasado tanto hoy, me he pasado tanto. 30 segundos para hacer una réplica. 30 segundos, bueno, tengo un poquito de tiempo, ¿verdad?, para la réplica. Pero, igual, la respuesta del compañero, o sea, sí y no. Entonces, ¿qué? Sí o no. Yo sí tengo una posición muy clara y creo que no debiéramos ser escuelas separadas, debiéramos ser una única escuela con varios programas. Y hay dos razones muy importantes, una interna, digamos a nivel institucional, y otra externa. La interna es que podemos tener la posibilidad de luchar por más presupuestos, es más fácil equipar, tener laboratorios, etc., siendo una escuela con varios programas, si no, en la otra parte tenemos una posición directa. Y la segunda es una posición externa que es un uso ineficiente de los fondos públicos. Y aquí es donde los libertarios, o el Partido Libertario, pues nos señala y hace moja de nosotros en que no tenemos un uso ineficiente de fondos públicos porque justamente no podemos realizar una economía y una eficiencia de escala. De momento, no se sabe, por ejemplo, cuánto cuesta esa decisión de convertirse en escuela. Ni existe un estudio... Muchas gracias, don Francisco. Ok, doctora. Voy a ampliarlo posteriormente. Ok, bien. Voy a... Es mi pregunta, ¿verdad? Sí. Bien. Tengo que formular entonces una pregunta a Francisco y quiero iniciar con esto. No es sí y no, o no, es una ambigüedad de ese tipo, no. Yo digo, juntos sumamos, pero si en el momento adecuado crecemos, pues nos tendremos que saludar y decirnos adiós. En el plan de trabajo que usted nos propone, Francisco, y yo creo que le ponga muchísima atención para que usen una ambigüedad. Usted nos pide posicionar en la sede del Limón los programas de técnicos y de grado. Y en esa situación, mi pregunta, ¿cómo usted puede asignarle recursos presupuestarios para atender esta nueva sede mientras se vislumbra una contención en el control estricto y el gasto institucional de docencia que impactará en el 2016 la oferta de cursos y la asignación de cargas académicas? ¿Será esto en detrimento de la escuela? ¿Cómo dará equipamiento a laboratorios? ¿Cómo asegura que los estudiantes tengan las mismas oportunidades? Es muy importante responder eso porque casualmente se trata del presupuesto de la escuela y del crecimiento de todos los que estamos aquí. Entonces, a mí me gustaría escucharle su pregunta sobre cómo atendería a esos limón. Sí, con mucho gusto. Miguel, vamos a dar respuesta. En el 2017 ya se sabe que el tecnológico va a tener una sede en el limón. Eso es un esfuerzo muy importante del rector y el rector está impulsando el desarrollo de la zona porque están visualizando un círculo virtuoso, así lo llaman, Cartago, San Carlos, limón. Entonces, recursos para el desarrollo de las actividades en limón sí van a ser y no van a presionar el presupuesto que actualmente tenemos. Ahora, vean que es clave y es muy importante llegar a esta zona de limón porque va a ser un polo de desarrollo muy grande en la próxima década. Carretera nueva, dos puertos, refinería y ahí hay una gran cantidad de oportunidades inicialmente, actualmente, a nivel técnico pero a medida no plazo para graduados de un grado de universitario. Entonces, el no aprovechar esa oportunidad es un error histórico. el tecnológico tiene que avanzar, ya está ya con dos programas en computación y en producción y nosotros deberíamos para crecer como escuela continuar creciendo e irnos hacia limón. ¿Ok? Respecto a la restricción del presupuesto, justamente una decisión como la de separarnos en escuelas sí impacta al presupuesto porque ya sabemos de la negociación para el siguiente año el crecimiento del presupuesto de la institución es un 7% y un 7% quiere decir que realmente no vamos a crecer como lo dicen los señores rectores porque naturalmente la institución crece un 7% en sus gastos entonces quiere decir que no existirá un crecimiento real por la negociación del FES para el siguiente año. Entonces si lo vinculamos a la presión por ejemplo de la decisión de incorporarnos en diferentes escuelas los programas ¿qué quiere decir eso? Que vamos a meter presión al presupuesto que ya se sabe que la plata no va a alcanzar ¿verdad? Y ¿y quiénes son los primeros perjudicados cuando el dinero no alcanza? ¿Cuál es la forma más fácil? El recorte en el presupuesto para los estudiantes. Muchas gracias. En términos de recursos cuando yo estoy comentando no es solamente el recurso presupuestario ¿verdad? El recurso humano también el recurso humano ¿quién va a tener ahí el limón? Y tenemos que crecer en plazas y eso entonces implica un impacto fuerte para la institución sobre todo en momentos en los cuales ayer llegó un memorándum de la Vicerrectoría de Docencia donde ya yo siento que va a haber un control mayor en la parte de la oferta de cursos ya se está diciendo bueno tiempo se extranó etcétera etcétera ahora o con ciertas regulaciones eso tiene que ponerle muchísimo cuidado porque eso va a impactar la matrícula del 2016 esto de lo que les estoy hablando es a corto plazo no a largo plazo a largo plazo a 20 años yo puedo abrir una sede donde quiera la luz también pero acá acá estamos hablando eventualmente de que nosotros estamos tomando una decisión la decisión de si abrimos o no abrimos de limón me parece muy importante eventualmente tener la posibilidad pero tener la posibilidad de estudiarla no simple sencillamente llegar y establecer como un hecho pues de que vamos para allá gracias gracias la propuesta mía pues son cosas reales no son aspectos hipotéticos o de que vamos a hacer algo en la luna son cosas que son reales y que la institución si uno habla con las autoridades están comprometidas al desarrollo nacional y al desarrollo de la institución muy bien la segunda pregunta para el profesor a principios del semestre los estudiantes presentaron la evaluación los resultados de la evaluación de una encuesta que hicieron en el primer semestre del 2015 en que mostraban que muchas cosas que se debieran estar haciendo de una manera no se estaban haciendo y hubo fuertes críticas respecto a los resultados de esta encuesta que la encuesta estaba mala que la información era falsa que no existía una fundamentación científica o estadística para los resultados que se presentaban pero yo considero que justamente esto está dentro del espíritu de la evaluación del servicio al cliente poder evaluar las cosas que hacemos yo le preguntaría al profesor Miguel él en una supuesta dirección suprimiría estas iniciativas de la asociación de estudiantes o la limitaría o la promovería o utilizaría los resultados que salen de ella gracias escuchan ahora sí bien muchísimas gracias definitivamente estas iniciativas de la asociación de estudiantes hay que aceptarlas yo soy respetuoso de la libertad del movimiento estudiantil el movimiento estudiantil puede llegar y realizar las sesiones siguientes lo que pasa es que como profesional como persona que tengo experiencia acá yo sí le solicito al movimiento estudiantil que lo haga y que lo haga en la medida adecuada asesorándose hay mucha asesoría hacer una encuesta no es fácil hacer una encuesta no es nada fácil lo que hizo la asociación es un sondeo no es una encuesta es un error ahí técnico y adicionalmente yo sí discrepo con Francisco en el sentido que se les dijo que era información falsa yo en ningún momento escuché en el consejo de esta escuela que se les dijera que era información era información falsa la que ellos presentaban que había cuestiones que requerían eventualmente pues algún análisis algún estudio eso está bien pero en ese sentido malentendidos sí, sí malentendidos pero en términos generales la pregunta es ¿la promueve? sí, sí la promuevo ¿la apoya? sí, sí la apoyo totalmente ¿verdad? uso los datos depende ¿verdad? depende un poco ¿verdad? pero ¿el espíritu lo uso? sí, sí lo uso ¿por qué? porque si hay una inconformidad hay que llegar y atender esa inconformidad los datos se pueden atender sí se pueden atender en el caso de los datos que sean totalmente correctos eso habría que ver en ese sentido pues si cumplen con la expectativa de datos de información fidedigna pues que requiere todo estudio de este tipo al igual que la de recursos humanos la encuesta que hace recursos humanos o cualquier otro procedimiento que nosotros deberíamos de hacer en nuestra vida pública ¿verdad? en el sentido de que debemos de recibir algún tipo de retroalimentación solamente que esa retroalimentación debe ser la correcta pero sí, sí la apoyo sí la apoyo efectivamente y la utilizaría más bien la promovería en los términos en que una dirección debe de promoverlo gracias bueno, muy bien pues muy bueno escuchar lo del profesor Miguel y a mí me parece que en ese sentido pues hay que hacer con un buen entre los hechos con las palabras porque justamente el profesor criticó muy fuertemente a los estudiantes respecto a los resultados a la encuesta respecto a la metodología y las cosas que se decían a mí me parece que es una iniciativa muy sana por parte de los estudiantes porque justamente tiene ese espíritu de identificar las cosas que no se están haciendo bien o no se están haciendo puede ser cierto que una dos personas de 60 de 70 solo digan una cosa y eso no tenga una fase una una forma científica o estadística de probarlo ¿verdad? pero eso no quiere decir que lo que se dice sea falso tenemos que prestarle atención y justamente esta iniciativa y otras que puedan tener los estudiantes a través de la asociación de estudiantes yo las incorporaré dentro del servicio del cliente dentro de esa vinculación del servicio que tenemos que prestar que tenemos que estar evaluando constantemente muchas gracias no hay una incongruencia en proceder un profesor ¿qué es lo que hace? un profesor llega acá a transmitir sus conocimientos educar a tratar de enseñar yo creo que si tengo que decirle a un grupo de estudiantes hay errores pequeños errores técnicos de procedimiento no en el espíritu pero en el procedimiento deberán decírselos así tengo que hacerlo honestamente porque si no se les estaría mintiendo porque si no sería simple sencillamente una persona que arriba a los buenos puertos a recibir todas las naranjas maduras y resulta que yo no soy así y me siento si no le cae digamos bien a alguien lamentablemente yo tengo que decirle vean no puedo puedo sentarme y conversar con usted pero tengo que decirle porque sonreír por sonreír no es también llegar y hacerse sin creer uno si uno no cree en lo que uno está diciendo pues está mal y por caer bien por caer bien es muy fácil pero a veces hay que tomar determinaciones hay que amarrarse los pantalones y decirle las cosas como son y esto no solamente estudiantes acompañar los profesores también eso es importantísimo porque si uno llega cuando uno tiene un problema legal y uno llega y busca un abogado amoroso con amor no hago nada yo le necesito un abogado que me defienda bien esa es mi contrarrespuesta mi pregunta mi pregunta es la siguiente la segunda pregunta yo quiero que ponga atención también por lo siguiente don Francisco nos promueve un programa en el área de comunicaciones eléctricas un nuevo programa de comunicaciones eléctricas ya tocamos el tema de nanotecnología que nace en la escuela y de computadores que nace en la escuela y el área que nosotros vislumbramos en esta modificación curricular que estamos haciendo el profesor que lo va a tener el millón como área fuerte va a hacer comunicaciones y lo promueve como un nuevo plan mi pregunta es la escuela decidió en el pasado compartir sus recursos y activos con otras escuelas del TEC para abrir las carreras de computadores y megatrónica si usted fracciona nuevamente nuestro plan de estudios mi pregunta es ¿qué caracterizará el plan de estudios de electrónica y a sus egresados? ¿cuál será nuestro fuerte? ¿con qué ventaja competitiva nosotros vamos a afrontar el mercado laboral? nosotros tenemos una yo siento que es una deuda en el área de comunicaciones eléctricas el mercado de las telecomunicaciones ya tiene más de cinco años de haberse abierto y nosotros no tenemos una participación de hecho la parte de comunicaciones eléctricas es muy pequeña en el programa que tenemos tratar de incorporarle como un énfasis es contradictorio porque entonces estaríamos volviendo a lo que justamente la reforma curricular está evitando que es sobrecargar al estudiante en horas y en créditos para que tenga mayor éxito en sus estudios entonces una propuesta porque es un mercado muy amplio que sigue y sigue y va a seguir creciendo a futuro es que tengamos un programa un nuevo programa en comunicaciones eléctricas vean que esto lejos de limitarnos como escuela nos fortalece así como nos fortaleció la incorporación de mecatrónica así como nos ha fortalecido como escuela la incorporación de computadores con más instalaciones con más presupuesto con más equipo va también a fortalecernos en el futuro un nuevo programa de comunicaciones y ¿cuál otro aspecto que daba? yo creo que respondí a la a la pregunta si quedó algún aspecto pues la respuesta muchas gracias hay un fortalecido en el área de comunicaciones es una de las áreas más débiles de la escuela pero lo fortalecemos casualmente capacitando el personal necesario dando las becas necesarias para que lleguen y abriven nuevos profesores a futuro eso no es a corto plazo pero si nosotros llegamos a debilitar nuestro plan de estudios vuelvo a la pregunta ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a ser lo que nos distingue como ingenieros electrónicos? porque vamos a tener competencia dentro de la misma casa entonces ahí pienso que debe que la escuela debería de pensar muy bien cuál es el rumbo que debe de seguir yo propongo mi respuesta o mi opción es fortalecer el área electrónica en electrónica y seguir y sacar ingenieros muy muy fuertes casualmente como lo hemos venido haciendo a través de los años muchas gracias ok quedó ese punto justamente que mencionaba el profesor Miguel justamente en el proceso de la reforma curricular se dio la orientación que debían tener los diferentes planes de estudios porque originalmente el plan de electrónica pues abarcaba todo abarcaba potencia motores abarcaba abarcaba sistemas digitales comunicaciones y y parte de computadores y con la especialización en la reforma del curricular que el Miguel ha participado justamente se dio esa orientación las personas que estén interesados más en la parte de automatización y de robótica ahí viene la alternativa de mecatrónica los que estén más interesados en la parte de sistemas digitales y bebidos ahí viene la parte de computadores en la parte de electrónica se está deslumbrando todavía no se ha decidido pero se está deslumbrando mucho hacia la microelectrónica que ese sería el futuro del programa pero todavía está en decisión y en las comunicaciones es muy importante porque eso que dice el el profesor Miguel no es posible hacerlo ya se dio la reforma curricular no podemos sobrecargar el programa muchas gracias a continuación se procede a hacer una ronda de cinco preguntas formuladas por ustedes para las para las que cada pregunta cada candidato tendrá un periodo de tres minutos para la respuesta entonces procedo a leer la pregunta a los compañeros de Ana Provinetal ambos han hablado de un trabajo en conjunto pero se sabe que la relación entre algunos profesores no es buena ¿cómo planea intervenir usted en estos casos para que la escuela trabaje en conjunto? deseo la palabra natural la escuela puede trabajar en conjunto si tiene una guía adecuada los diferentes compañeros profesores a pesar de que eventualmente como dice ahí bueno la pregunta ¿qué es la que dice? no hay una relación muy buena o hay algunas sencillas eso ocurre en cualquier grupo este grupo humano cualquier grupo humano no todo el mundo se lleva al 100% pero esas son diferencias personales ahora hay que diferenciar entre las diferencias personales y las diferencias profesionales si nosotros no somos capaces de llegar y resolver nuestras diferencias profesionales para trabajar en conjunto entonces ahí sí estamos jodidos ¿por qué? porque no vamos a llegar a ningún lado las diferencias personales se pueden olvidar en el tanto y en el cuanto la escuela tenga un norte en el tanto y en el cuanto la escuela tenga una planificación estratégica que la lleven a objetivos comunes objetivos que lleguen a permitir que esa parte personal o esa situación personal llegue a ser superada por conseguir evidentemente pues entonces un logro que es de toda la escuela y es toda la escuela y me estoy refiriendo estudiantes me estoy refiriendo administrativos y me estoy refiriendo profesores eso se logra y eso levanta lo que se denomina la moral de la escuela eso lo califican los acreditadores muy bien yo fui la persona que dirigió la primera acreditación de la escuela la acreditación del 2004 fue una modestia aparte un excelente proceso de acreditación que hizo la escuela se ganó por primera vez la acreditación plena de seis años con Canadá y eso fue algo como ganar medalla de oro en los olímpicos porque acreditación plena con Canadá son seis años sin cuestionamiento de Canadá y sin visita de ningún paraacreditador a Costa Rica primera vez que se ganó fuera de Canadá y adicionalmente primera vez junto con la escuela de producción que se ganó sin que perdón con un plan de estudios que se presentaba por primera vez empecé un trabajo con una comisión que no funcionaba con profesores que tenían problemas de relaciones personales me tuve que pelear con alguno de ellos no digo nombres y hasta le tuve que gritar la mesa y le tuve que golpear la mesa a uno pero eso fue en el plano personal a la semana estábamos trabajando y estábamos trabajando bien como buenos compañeros y me llevo bien con ese profesor se logró se lograron doce subcomisiones con más o menos unos treinta cuarenta estudiantes incorporados a esas subcomisiones yo quisiera saber cuándo se ha logrado eso en mi escuela trabajando en recolección de documentos trabajando en atención de profesores trabajando en traducción teníamos estudiantes que llegaban y no hablaban inglés que le podían traducir a los canadienses y que traducían en francés también y había hasta trilingües ahí con un gran orgullo eso es moral y se arregla así si uno quiere llegar a arreglar la relación de los profesores es en ese camino de ahí fuera yo diría que seguiremos en la misma situación con reproducción muchas gracias el trabajo en equipo al igual que la evaluación del servicio del cliente pues no es el fuerte de la escuela y ¿cómo se aprende a trabajar en equipo? trabajando en equipo entonces tenemos que empezar a trabajar en equipo en la escuela los profesores tanto en la parte docente como en la parte de investigación en mi parte de gestión pues yo pienso que vamos a realizar equipos de trabajo de esa manera vamos a empezar a trabajar ¿cuál es mi propuesta? que formemos equipos de trabajo y esos equipos de trabajo nos vamos a reunir semanalmente para observar primero para definir metas luego para revisar planes de trabajo y darle seguimiento a estos planes de trabajo formaremos un equipo de trabajo con el sector administrativo y el de soporte técnico en donde tengamos metas claras planes claros y le podamos dar seguimiento a estos planes semana a semana también formaré un equipo de trabajo por los coordinadores de cátedra es muy importante trabajar a través de las cátedras en las que tengamos las mesas de cada una de las cátedras los planes de trabajo y le vayamos dando evaluación y seguimiento a estos a las cátedras a los planes que tienen cada una de las cátedras también mantendré reuniones regulares con los comités de soporte técnico que tenemos con las comisiones técnicas que tenemos en la escuela y con la asociación de estudiantes para definir planes de trabajo y poder darle seguimiento a acuerdos y crear un espacio abierto donde se puedan exponer las ideas que ellos tengan me parece que esto hay que hacerlo inclusivo y quiero decir que en esto todos estamos incluidos y las puertas de mi oficina como director pues estarán abiertas para todos muchas gracias la segunda pregunta dice se sabe que hay recursos donde muchos estudiantes que hay recursos donde muchos estudiantes reprueban ya sea por diferentes factores que propone usted para reducir el índice de reprobados se va a parar Francisco ok muchas gracias justamente lo planteé en una de las presentaciones como decíamos tenemos que reducir el ciclo de graduación y tenemos que incrementar la cantidad de estudiantes ahora hay que hablar de cosas concretas yo planteé tres cosas concretas tenemos que equilibrar la parte administrativa investigación y académica que tenga el profesor no podemos tener profesores cargados de un lado o cargados del otro especialmente en la parte docente en este caso que esa carga va en rendimiento tanto el desempeño de los estudiantes como el desempeño del profesor lo otro es en áreas en las que tengamos problemas en los cursos vamos a buscar soluciones incorporar nuevos profesores a estos cursos eso es posible y hay un ejemplo que se puede dar pero vamos a reubicar profesores de una área a otra área para que estén dando estos cursos obviamente que tengan el conocimiento de esta parte y lo otro que se ha también el tercer punto que había destacado era pedir el acompañamiento del departamento de orientación y psicología y lo podemos ampliar también en la planeación docente la planeación didáctica con el acompañamiento del SEDA el centro de desarrollo académico esto anteriormente ha mostrado que es efectivo ha obtenido buenos resultados y se beneficia tanto el profesor como los estudiantes y el ambiente en general que se da en las clases porque es un acompañamiento clase a clase y se van dando se van identificando aquellas oportunidades de mejora semana a semana muchas gracias gracias bien este la reprobación de cursos debe de ser una preocupación latente en la escuela si los estudiantes están reprobando cursos quiere decir que nuestra eficiencia es baja entre más se repruebe evidentemente pues entonces los promedios de 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 se van a extender evidentemente la institución no quiere eso hay que llegar y y y bajar esos promedios y realizar acciones concretas una acción concreta es el llegar y acompañar a los estudiantes con 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 múltiples rn a tratar de este eh de entender cuál es la mecánica casualmente en la circulación eventualmente en el plan de estudios eso va a ser en algunas otras escuelas con un acompañamiento de un profesor tutor que se sienta este previo a la matrícula casualmente a determinar cuáles son las oportunidades que puede llegar y tener el estudiante y este le da un seguimiento casualmente le este se le puede indicar sobre profesores se le puede indicar sobre materias claves etcétera la verdad y este ese ese modelo nosotros no lo tenemos eso se podría llegar a implementar pero más aún nosotros podemos ver casualmente de que este si el efecto o el factor podría ser que este haya eventualmente un profesor siempre en un curso entonces la rotación de profesores es fundamental eso es sano para el profesor y es sano también para los estudiantes hay que llegar y valorar también la situación de cómo el profesor está haciendo sus exámenes son exámenes imposibles de hacer son está dando la materia de manera adecuada ahí la cátedra yo propongo el trabajo de cátedra pero es un trabajo de cátedra donde se preocupe casualmente por nuestro currículum y se preocupe también por el estudiante porque el estudiante tenga ese chance de aprobar el curso no debería de ser simple y sencillamente el profesor que da su clase y ya se olvida sino que el profesor debe estar 100% preocupado porque ese estudiante pueda madurar correctamente los conceptos y al final lo que se quiere es que se pueda enfrentar un examen y aprobarlo no lo contrario y lamentablemente tenemos baches trabajo social y salud podría ayudarnos en ciertas partes pero es más una situación yo siento de la escuela hay esas oportunidades ahora hay que abrir otras opciones verano en verano hay que aprovecharlo para dar más chance para el avance planteé eventualmente una posibilidad de materias nocturnas en la noche para tratar también de promover materias donde el estudiante puede llegar y avanzar se puede lograr bajar los promedios de graduación si se puede hacer yo trabajé en el plano 806 que actualmente tienen ustedes pero que linealmente fue 806 donde se bajó el promedio de graduación notablemente dándole o otorgándole al estudiante en lugar de un bachillerato una licenciatura entonces hubo doble ganancia tiempo y título y eso se puede hacer la tercera pregunta con respecto a la oferta de cursos elictivos ¿cuál es su posición? dado que en los últimos años ha sido muy limitada y cuando los estudiantes presentan interés por alguno en particular hay una obra administrativa y una serie de inconvenientes para ofrecerla y satisfacer los intereses particulares ¿qué estrategias plantea para mejorar el área de los cursos elictivos? en cuanto a la oferta de cursos elictivos yo sé que es una preocupación muy grande en la escuela casualmente porque se abre un curso elictivo pensando en que va a ocurrir las expectativas de matrícula entonces se abre muchísimas veces una opción para que se viene con 20 o con 30 que eso es lo rentable para la institución pero la verdad es que hay un pequeño engaño el engaño es lo siguiente el curso elictivo selectivo ¿para qué? para que el estudiante diga lo que quiera lo que le gusta y el problema es que muchos de ustedes no encuentran eso pero esa es la situación esa es la realidad ¿cómo enfrentar esto? bueno que difícil sin pelearse con las autoridades bueno yo pienso yo pienso que el reglamento de cursos permite casualmente alguna situación en la cual hablando con la vicerrectoría de docencia puede llegar a tenerse una oferta de cursos y que la matrícula de los mismos sea altísima o sea esperatísima para que sea rentable para que sea de 20 30 o 40 que pueda perfectamente con 5 estudiantes con 6 estudiantes abrir su curso evidentemente no vamos a esperar de que la institución tenga altísimas pérdidas verdad nadie lo quiere pero si se puede hacer se pueden hacer estos cursos más tutoriales no necesariamente presenciales es cuestión de llegar y buscar yo creo que el director debe de tener casualmente la capacidad de buscar esas nuevas opciones que perfectamente puede llegar y un grupo de 5 o 6 estudiantes puede llegar a llevar su materia la que le gusta con el debido proceso semestral sin que nadie llegue a establecer pues por ahí la sentencia de espada de no usted no puede llevar esto porque si se abrió fue que no le gustaba llévese y quédese callado yo creo que debería en el currículum debería de ofrecerse todos los cursos y dar esa oportunidad de que los estudiantes puedan circular por donde este por los caminos o placitar los caminos que sean los que les satisfagan a ellos en su formación profesional porque para eso es para lo que venía con ustedes y deben de tener el derecho de escoger gracias yo con los cursos selectivos son importantes por la realidad en el programa pero pienso que hay que darle vuelta a la forma en la que se hacen los cursos selectivos si ustedes ven ahora los cursos selectivos se ofrecen más por el interés del desarrollo de un área de los profesores que por el interés del desarrollo de los estudiantes pienso que más bien hay que preguntarle a los estudiantes cuáles son esos cursos selectivos que desean llevar semestre a semestre o sea que la respuesta sea dada por ustedes no tanto por el interés particular que es muy válido también de los profesores sino por las necesidades que ustedes están disembrando y obviamente todo tiene una restricción de tiempo por supuesto entonces las alternativas estas no pueden ser limitadas no pueden ser estamos interesados en 15, 10, 12 cursos selectivos con 5 personas eso no va a ocurrir sino que esta elección tiene que ser de 3 alternativas 4 alternativas que cumplan con las necesidades que ustedes están solicitando y abrir esas alternativas de cursos selectivos muchas gracias ¿opino ser que la Sede General San Carlos está preparada en infraestructura y servicios como el don Villaldeca para lograr mejorar los índices de graduación y el crecimiento en la matrícula de estudiantes? responde don Francisco si justamente yo pues he tenido un contacto cercano con los estudiantes de San Carlos con las asociaciones estudiantes de San Carlos porque he tenido que estar viajando a través de la parte de la acreditación y ellos también han manifestado las necesidades y los problemas pues que viven ellos allá como un curso en el programa en el que por primera vez se están abriendo cursos los profesores no tienen la experiencia que ustedes pueden encontrar aquí en los profesores del programa en Cartago y si hay necesidades si hay necesidades en la estructura por ejemplo en la biblioteca les pongo un caso que recuerdo el semestre tras anterior habíamos revisado los ejemplares de libros que había en la biblioteca y era evidente que eran insuficientes y entonces trabajamos con los profesores de allá para que se levantara la colección de libros para que fuera suficiente porque en la acreditación ya nos dijeron los canadienses que van a visitar la sede de San Carlos y empezamos a topar con trabajas administrativas los encargados la coordinadora de la biblioteca pues los solicitó pero tuvo que declarar desierta la licitación porque los oferentes en San Carlos no podían conseguir los libros entonces tuvimos que volver a repetir el ejercicio y en este semestre estamos brindándole la ayuda desde la biblioteca de Cartago para que ellos puedan tener los ejemplares de los libros que los profesores están utilizando como libro de texto en los cursos en cuanto al comedor y otras instalaciones pues San Carlos está creciendo está creciendo no sé si ustedes sabrán ellos están están estrenando un nuevo edificio para la parte de electrónica y de producción industrial y viene otro nuevo edificio donde se van a trasladar ya se hizo la primera piedra imagino que ustedes lo habrán visto desde las noticias y se está trabajando tienen el área cercada yo tuve la oportunidad de estar la semana pasada por allá y ya están en el levantamiento de tierras y viene una nueva infraestructura para sacarlos todavía no hay graduados entonces no podemos hablar de índices de graduación con ellos pero les puedo decir que curiosamente hay un grupo de estudiantes muy interesante que va a bloque y ellos son los más preocupados están muy preocupados sobre todo por la experiencia que se tiene que tener en el desarrollo de la carrera porque ellos van cursos llevados curso ganado entonces posiblemente cuando lleguen a graduarse ellos nos levantarán los índices de graduación que como vimos tenemos una tendencia de creciente lo mismo el ingreso ustedes vieron que estaba como estancado pero el estancamiento es gracias a que la matrícula en San Carlos se haya implementado si no tendríamos un decrecimiento también muchas gracias vamos bien con respecto a la sede regional de San Carlos evidentemente todo hizo difícil no todo probablemente esté en color de rosa en el momento en el que se abre una nueva opción académica entonces se tienen evidentemente algunos inconvenientes que pueden estar sufriendo los estudiantes a nivel de libros y otras cosas sin embargo San Carlos como tal es una sede completa es una sede en que en su comedor presenta la infraestructura y en sus audios se presenta la infraestructura conveniente para llegar y atender grupos de estudiantes como la de crónica que están allá en estos momentos hay que preocuparse por llegar y atenderles a ellos casualmente el equipamiento el equipamiento es muy importante para que lleguen y logren tener una misma calidad calidad igual a la que nosotros tenemos acá tenemos que acreditar un plan que tiene que llegar y ser solvente en el aseguramiento de la calidad entonces lo que nosotros tenemos en Cartago si nosotros definimos que en San Carlos lo íbamos a abrir la calidad de San Carlos tiene que ser igual y la escuela tiene que llegar y preocuparse por eso en cuanto a una ventaja que tienen los grupos de San Carlos es el número de estudiantes que atienden no atiende estudiantes en cantidades masivas no atiende estudiantes en grupos de 80 etc bueno primero porque la matrícula evidentemente no llega pero son grupos más manejables son grupos en los cuales yo puedo sin que lleguen a ser graduados podría estimar que eventualmente las ventajas psicopedagógicas para llegar y llegar a tener un mejor índice de graduación es muy probable que se lleguen a dar y entonces bueno eso me parece muy bien casualmente si se logra ojalá que tuviéramos también iguales ventajas para que nuestros graduados también puedan avanzar correctamente en un currículo fuerte y que les permita a ustedes las oportunidades que merecen gracias la última pregunta general dice mejoraría la apertura de los cursos nocturnos para personas que trabajan y no gastan de becas o recursos para continuar estudiando en un plan de uso bien este precisamente es uno de los planteamientos que yo estoy haciendo creo que es un planteamiento muy realista para la escuela que no solamente puede beneficiar a personas que no pueden llegar a acceder a la educación universitaria pública sino que incluso a ustedes mismos porque muchas personas muchas veces no pueden por factor de trabajo muchos de ustedes trabajan llegar y tener la matrícula de ciertos cursos porque solamente se ofrece una opción creo que abrir cursos apertura de cursos nocturnos les ofrece opciones a ustedes podría ser inclusive hasta una opción más más este podríamos decirlo así más más arriesgada ¿verdad? podríamos irnos a San José perfectamente a ofrecer un curso teórico ¿por qué no? no tenemos que llevarlos al laboratorio a muchos de ustedes les caería muy bien yo sé que un curso de San José porque no los da Semerina Sacartago y eso es perfectamente factible ¿qué necesitamos? que el profesor esté de acuerdo en ir allá tener el aula allá ¿sí? porque se vaya con su borrador y su pájero ¿no? y la computadora yo creo que todo eso es factible me parece que inclusive podríamos llegar a tener un plan de estudios nocturnos aquellas escuelas que han hecho eso y es este perfectamente viable en la institución la cantidad de recursos que se necesita para eso no es no es excesiva no es que hay que volver a multiplicar por toda la carrera y llegaríamos y llegaríamos y cumpliríamos con algo importantísimo en la función pública que es llegar a tener cumplir con el precepto de que los recursos públicos hay que cuidarlos porque nosotros tenemos muchísimos enemigos tenemos muchos enemigos que llegan y nos echan mucha basura en la prensa todos los días entonces esa es una forma en que la escuela puede llegar y decir yo estoy cumpliendo con mi labor y estoy aprovechando bien mis recursos entonces esa apertura de cursos me parece que es importante ahora ¿a quién beneficia? beneficia indudablemente a personas que no pueden llegar y pagar la universidad personas que necesitan trabajar personas que por cuestiones familiares tienen necesariamente que llegar y dedicarse a trabajar y que no pueden venir yo me he topado un montón de gente que me dice miren me gustaría estudiar en el teológico pero no puedo no puedo porque tengo que atender mi familia porque tengo que aportarle a mi barrio tengo que aportar a la casa y eso ustedes conocen en sus casos tal vez hay gente acá que esté trabajando porque está en una situación de esas yo he tenido estudiantes que han trabajado en un call center y que se venían bueno una clase que yo empezaba a las 7 de la mañana y que salía a las 6 de un call center y se venía acá manejando habiendo transnuchado peligrando matarse allí de camino para estar a las 7 y media o 8 pues acá recibiendo un curso eso no está bien yo creo que hay que ofrecer oportunidades y me parece que las oportunidades deben de estar en el orden de llegar a enfocarse al estudiante lo que el estudiante necesita muchas gracias sería muy bueno poder ofrecer recursos nocturnos de hecho yo creo que para la implementación de esto podríamos apoyarnos en la experiencia que han tenido administración de empresa que ellos a lo largo de los años han tenido un programa nocturno de grado exitoso y lo han podido mantener y generar el recurso yo recuerdo años atrás que esto se trató de se conversó se trató de implementar pero al final por razones presupuestales no en ese momento no era viable habría que ver si en la actualidad se puede se puede dar principalmente es porque los profesores que cumplían la jornada de una acá si fuese nada en los cursos nocturnos pues estaríamos cargados en el departamento de recargos y recargos dobles entonces eso implicaba hacer nuevas contrataciones y otra vez veníamos llegábamos a la presión del presupuesto que tenía la institución para hacer eso además había una dificultad de la disponibilidad de aulas y laboratorios puesto que ustedes deben saber por las noches muchas de las aulas están ocupadas con programas técnicos que se hacen a través del Funtatec entonces puede ser que esta realidad haya cambiado habría que valorarla nuevamente y hacer el esfuerzo pero es algo que tendríamos que nuevamente verificar y sería muy bueno sería muy bueno una alternativa que nos permitiría competir directamente con las universidades privadas alcanzar un mercado de estudiantes que actualmente nosotros no podemos alcanzar que es aquel estudiante que trabaja de día y estudia de noche ¿verdad? ahí sería otra alternativa para crecer en cantidad de estudiantes y buscando acelerar el proceso de graduación de los estudiantes muchas gracias muchas gracias por sus respuestas con esto concluimos la parte de preguntas generales a continuación vamos a hacer una pregunta específica a cada uno de los candidatos la primera de ellas para Francisco usted habla de incrementar la matrícula sin embargo la sobrepoblación es evidente ¿cómo me asegura que su solución de disminuir los años a aumentar la matrícula no disminuye la calidad y mantiene la sobrepoblación con acciones específicas? ok muy bien pues justamente esta pregunta yo ya la respondí en la presentación de la información que que invitamos en la parte de sobrepoblación ¿dónde se está dando? en el efecto de la eficiencia en la eficiencia terminal la cantidad de estudiantes y podemos poner el gráfico si quieres para que lo vean ok nos podemos poner el gráfico para que vean los datos pero ahí están los datos nuestra eficiencia terminal la cantidad de estudiantes que estamos graduando respecto al ingreso de su generación es muy baja o sea somos poco eficientes en el uso de fondos públicos tenemos que mejorar esa eficiencia entonces tenemos que detectar razones raíz causas tenemos que hacer aplicando una técnica de ingerir un análisis de pareto y ver cuáles son las principales que tenemos que atacar para ir reduciendo para ir incrementando en este caso la eficiencia terminal y vean que el término de sobrepoblación es justamente por esta ineficiencia porque si vemos la matrícula semestre a semestre de los estudiantes como veí en el gráfico esa matrícula se viene entre los estudiantes matriculados por semestre viene recreciendo ha decrecido un 22% desde el 2007 al 2014 eso quiere decir que hay mucha gente que se está quedando de camino que no estamos dando respuesta a la expectativa de estas personas y ahí tenemos otro aspecto que tenemos que concretar trabajos específicos para poder mantener una población adecuada en nuestra escuela muchas gracias don Miguel ¿qué cátedras se formarían o podrían formar para mejorar la calidad de los cursos y bajo qué criterios se organizarían? gracias bien hace varios años la escuela se organizaba en tres áreas que eran áreas en un área de control un área de comunicaciones un área digital dejaba por fuera lo que venía siendo un tronco común que venían siendo todas aquellas materias que representaban la formación básica en general en este caso nosotros deberíamos tener una cátedra que formara o que fuera formada por los profesores que atienden los cursos de la parte básica de formación ingeniería esto me refiero todos aquellos laboratorios iniciales la parte del CC CSA etcétera ¿verdad? ¿por qué? porque si no quedan todas esas materias atendidas adicionalmente tenemos una necesidad de formar la cátedra lo que podríamos llamar la cátedra digital los nombres son o de menos podría ser que cambiaran pero el área digital debería de tener una cátedra igual el área de control y debemos de tener también un área de comunicaciones que en este momento está muy debilitada no porque los profesores lo quieran así sino porque por las circunstancias de la escuela se nos ha ido profesionales muy importantes por efectos de detención y hemos perdido personalidad entonces hay que recuperarlo y hay una quinta área que sería la parte de formación final del estudiante esa área tiene que ver con una serie de habilidades que debe adquirir el estudiante por ejemplo ustedes deberían de salir con una habilidad fidencial yo no quiero ver un estudiante de acá de electrónica que simplemente decida o piense que tiene que ir a ser empleado de alguien a mi me parece que ustedes deben de tener esa habilidad y de llegar más bien a tener personal bajo su cargo entonces en el nuevo currículo nosotros estamos traiendo una materia que tenga que ver actualmente con esa formación fidencial y hay que formar también en la parte de cómo llevar ese personal adelante y cuáles son las herramientas legales para que lleguen y puedan ustedes tener personal a su cargo porque tienen que ver con eso tiene que ver también con la parte de la formación de los proyectos y la parte de un capstone un proyecto final de capstone que llegue y le dé sentido casualmente a los procesos de acreditación donde nosotros tenemos que dar fe de que ustedes son capaces de llevar adelante el diseño en la historia entonces esa área esa área final debe de ser también un área presente en la escuela con eso se cubren absolutamente todo el público todo el plan de estudios y si tenemos estas cinco áreas fortalecidas en la escuela más lo que viene siendo bueno ya eso no sería un área de la escuela pero más lo que viene siendo los grupos de servicios yo estoy seguro que ustedes se llevan una formación excelente como el diario de cine electrónica eso como director si ustedes me dan la línea para hacerlo sería una piedra una punta de lanza la piedra de mi gestión el trabajar en años gracias finalmente para ir concluyendo lo que es este debate se procederá a dar la palabra por cinco minutos a cada uno de los candidatos en este tiempo deberá de concluir los puntos más importantes de su propuesta y responder a la siguiente pregunta ¿quién es usted y por qué deberíamos votar por usted? les cedo la palabra a don Miguel gracias bien quiero agradecerles a todos su presencia en este debate organizado por la asociación de estudiantes el cual estoy totalmente seguro que no solamente ha sido enriquecedor para el sector estudiantil sino que ha sido un insumo importante para el sector administrativo y docente de la escuela potenciando el sano proceso de expresión de opinión con miras a su participación en las próximas elecciones para elegir el director de escuela reitero mi compromiso de promover una nueva actitud para asumir el futuro eso es lo que necesitamos una nueva actitud para asumir el futuro si nos quedamos sentados no vamos a hacer nada si no potenciamos los cambios no vamos a hacer nada debemos de llegar y tratar siempre de ver el futuro con muchísimo optimismo y hacer esto tener una nueva actitud para asumir el futuro en este caso nuestra escuela con una buena actitud para asumir el futuro nuestra escuela podría basar la gestión del director en el compromiso el liderazgo el trabajo en equipo y el ambiente laboral sano las ideas del militar de trabajo son concretas y realistas orientadas a soluciones en ciertos aspectos la gestión curricular ya la desarrollé la organización de la escuela la escuela necesita organizarse diferente necesita ser más eficiente en su trabajo más efectivo en el trabajo relaciones humanas y un clima de trabajo adecuado eso hay que promoverlo siempre porque el diálogo es un factor fundamental en la vida de la escuela y hay que organizar adicionalmente las relaciones interpersonales con el sector estudiantil eso es un mandato que debemos de tener todos los profesores para que nuestro trabajo se realice en el mejor ambiente posible y ustedes reciban también la educación de calidad que merecen en el mejor ambiente posible promover el éxito de los estudiantes uno de los factores más importantes de la escuela son los estudiantes es el motivo de dar clases todos los días es el motivo de trabajar con ese currículum es el motivo de todos los días chiñar ese currículum abonarlo jodarlo regarlo para que crezca para que crezca fuerte porque si ese currículum no está fuerte ustedes estarán fuertes también como profesionales y el éxito de los estudiantes debe de promoverse a partir de gestiones de la escuela para que ustedes tengan buenas condiciones pero más aún deben de llegar y darle al estudiante casualmente la posibilidad la mitad de la mitad darle la posibilidad al estudiante el estudiante debe de tener esa posibilidad de lograr otras opciones internacionalizarse buscar opciones de estudio opciones de pasantía que en este momento se pierden y las pierde la escuela y yo sé que aquí hay un potencial enorme y una capacidad enorme de ustedes en trabajar en otras latitudes debemos de subir la moral de la escuela si la moral de la escuela está mal si nos caemos hasta ahí llegó la escuela nosotros necesitamos lograr esa moral impotencial de impulsarla para que finalmente salgamos orgullosos ustedes como estudiantes y futuros profesionales y nosotros como profesores estemos orgullosos también de trabajar con grupos de trabajo y grupos humanos que verdaderamente estén entonces motivados y que nos como escuela nos impulsen hacia poder planificar los objetivos finalmente la planificación estratégica que necesitamos nosotros y que necesita la escuela para tener un objetivo claro mucha gente dice no sé para dónde voy mucha gente dice la escuela yo siento como que no tiene un orden entonces en este sentido hay que establecer ese orden todo esto lo puedo lograr si existen tres sectores el estudiantil el sector administrativo y el sector docente que me acompañen para caminar juntos en esta gestión pues no es una tarea fácil y no lo podría hacer solo de mi parte tendrán el compromiso la entrega el cariño la buena voluntad mi apertura y honestidad que me ha caracterizado mi trayectoria en esta institución la pregunta que me hacen ¿quién soy yo? yo soy Miguel Hernández profesor de esta escuela fui estudiante de esta escuela he vivido prácticamente toda mi vida en esta escuela y la amo muchas gracias muchas gracias por atender esta convocatoria y por armarse para la votación que va a venir antes de iniciar mi discurso de cierre nada más quiero hacer una aclaración porque las cátedras existen de hecho existe un documento que es una guía de operación de cátedras que fue aprobada en el 2011 en el consejo departamento y en esta se definen las áreas o las cátedras son 7 CC, SA electrónica básica digital control comunicaciones energía y potencia matemática proyectos de graduación o sea las cátedras ya están definidas y para cada una de ellas se identifican cuáles son los cursos que pertenecen a cada cátedra y cuáles son las funciones regulares y funciones esporádicas o extraordinarias que realiza cada cátedra entonces es algo que ya está pues hasta incluso aprobado este documento con ser dos cuentos mi forma de gestión es una forma de gestión pragmática y ejecutiva con esto quiere decir que si hay situaciones que hay que resolver le debemos buscar la respuesta y resolverlo que no se quede dando vueltas ahí en forma indefinida semestre de semestre sino que tenemos que resolverlas y resolverlas en un tiempo que sea un tiempo real o sea que no sean ya esporádicas yo siento que el modelo viejo de administración en la escuela ya no es válido ya no somos una escuela que es pequeña somos un pequeño grupo de profesores y estudiantes sino somos una escuela que tiene varios programas varios planes de estudios que vamos a seguir creciendo posiblemente en planes de estudios en proyectos de investigación en estudiantes mejorando los indicadores de desempeño que tenemos en la escuela entonces esto implica un nuevo modelo de administración ya ese nuevo modelo cuando éramos pequeñitos ya no es para tenemos que encontrar un nuevo modelo y para que sigamos esta orientación que es una orientación clara y integradora en la escuela como les decía yo voy a proponer que trabajemos en equipo vamos a formar equipos de trabajo aparte de la forma en la que estamos organizados en las que semanalmente vamos a revisar los planes de trabajo que vamos a desarrollar evaluando las metas y los alcances y los acuerdos que tenemos y equipo de trabajo lo mencioné los cuatro principales uno para el sector administrativo y el soporte técnico otro con los representantes de las cátedras las siete cátedras que acabo de leer en la parte académica otro con los comités técnicos y con la asociación de estudiantes quiero decir que todos estamos incluidos en una futura dirección de mi parte las puertas de mi oficina estarán abiertas y es cierto que podemos tener ideas diferentes que podemos diverger pero eso no es lo importante lo importante es que si en una situación no coincidimos estamos encontrados en pensamientos y opiniones tomemos una decisión y no nos quedemos en la inacción la inacción es lo peor que nos puede suceder tenemos que tomar una decisión si acertamos o desmejoramos y si nos equivocamos corregimos muchas gracias por atender por informarse por su voto y vote Pancho para finalizar con este debate primero que todo felicitar a su escuela y a todos ustedes porque realmente la asistencia es considerable muy pocas escuelas logran hacer esto actualmente en tecnológico entonces muchas felicidades y yo considero que ustedes merecen un fuerte aplauso por la gran asistencia y la participación que tuvieron luego de poco más de dos horas de estar en este debate escuchando propuestas e ideas de los candidatos solo quedan dos pequeños anuncios el primero es invitarlos a como estuvieron aquí el día de hoy también a participar de las elecciones estudiantiles el próximo viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde en su asocia y a las personas que no pudieron recibir el refrigerio en la entrada que pueden pasar a pedirle ahorita la salida y como estamos por concluir oficialmente este debate muchas gracias por asistir